Varias denuncias por el asalto a los pasajeros de un camión urbano en Escobedo. Mientras el joven de 20 años que fue detenido acusado de asaltar a los pasajeros de un camión de la ruta 220 se encuentra a disposición del Ministerio Público, al menos dos pasajeros han interpuesto su denuncia formal por este delito. Víctor González Villarreal fue detenido la tarde del lunes cuando bajaba junto a dos cómplices del camión que acababan de asaltar en la avenida Raúl Salinas, esto en la colonia Felipe Carrillo en Escobedo. En el momento del atraco, detrás de la unidad de transporte público viajaba una patrulla de fuerza civil que vio bajar a los delincuentes que comenzaron a correr. Al escuchar los gritos de algunos pasajeros, los agentes policíacos comenzaron a seguirnos, logrando la detención de González Villarreal, quien entre sus ropas llevaba varios celulares despojados a pasajeros, un cuchillo y una pistola de postas. Fuentes cercanas a la investigación señalan que con la declaración del presunto delincuente detenido se podrá dar con dos cómplices que lograron escapar después de cometer el robo con violencia, donde un pasajero de 16 años de edad resultó herido con una navaja. Ángel Giner, Noticieros Televisa.